¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace más de un año que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron y aunque la pareja está más unida que nunca, han tenido que atravesar difíciles momentos. Sin embargo, recientemente la modelo admitió que sus errores en el pasado la llevó a terminar casándose con el canadiense. Por eso hoy te presentamos Hailey Baldwin confiesa haberse sentido culpable al casarse con Justin Bieber. Si bien Justin y Hailey Bieber se han enfrentado a un sinfín de titulares con respecto a su historia de amor, ahora llegó el momento en que la pareja cuenta la verdad detrás de su relación. Durante una entrevista con Nathalie Manuel Lee, Hailey Baldwin abrió su corazón y se sinceró sobre su matrimonio con el canadiense. Recordemos que ambos mantuvieron un corto romance a finales de 2015 y principios de 2016. Esto dio paso a que la modelo creyera que si alguna vez Justin y ella regresaran, sería para toda la eternidad. Creo que siempre supe que si alguna vez resolviéramos las cosas y volviéramos a estar juntos, sería una situación en la que nos casaríamos o eso nos llevaría a eso. Admitió Baldwin. La modelo también expresó que al casarse con Bieber fue un gran salto de fe, puesto que tenía que confiar en la nueva persona en la que se había convertido el cantante. No necesariamente sabía cuál sería la línea de tiempo. Simplemente confié y creo que fue un gran salto de fe y confié en la gente que conocía quien me había visto recorrer todo el viaje con él, sin él y luego volver con él, explicó la modelo agregando. Entonces cuando nos reunimos de nuevo, fue como que confío en que se supone que esto está sucediendo, expresó Baldwin. Aunque Hailey también reveló que le hubiera gustado no haber cometido ciertos errores en el pasado, pero que sin ellos tal vez su historia de amor con Bieber no hubiera acabado en el altar. Todos decíamos que hubieran cosas que nunca hubiéramos hecho y todos decíamos que existieran decisiones que no tomamos y errores que no cometimos, pero lo que aprendí al casarme es que cada error que cometí y cada mala decisión que tomé, todo por lo que me había sentido culpable, en realidad me llevó a casarme y me llevó a ser esposa. Dijo la modelo y a pesar de que Hailey confió en el cantante y se dio cuenta que realmente si había cambiado, admitió sentir cierta culpa al convertirse su esposa. Probablemente durante los primeros 6 o 7 meses de estar casada me sentí culpable, ojalá no hubiera hecho esto, pero lo que me enseñó es que todos tenemos culpa y todos nos avergonzamos por las cosas que hemos hecho, pero no tiene que definir quiénes somos y no tiene que definirme en mi relación, admitió la esposa de Justin Bieber. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.